Vamos con comida. Esta agenda cultural de esta semana, full comida. No sé que se me cruzó por la mente, honestamente, porque dije, primero hace frío. Qué mejor que compartir el frío con comida. Claro. Así que hay comida de todos los tipos, para todos los padres. Empezamos por una de mis favoritas. ¿Cómo se se va? Que es Sabores de la Patria, que va a estar este sábado y este domingo de 11 a 20 horas en Avenida del Libertador y Puerredón, enfrente del Museo de Bellas Artes. Es un festival que celebra la gastronomía argentina y vas a encontrar todo lo que se te ocurra. O sea, carne al asado, locro, picada, empanadas, salteñas que son distintas, pastelitos. O sea, todo muy gastronomía argentina, muy autóctono todo. Bien. 6 y 7, por lo que veo acá en las imágenes, ¿no? Sí, sábado 6 y domingo 7 de julio, de 11 a 20 horas. La entrada es libre y gratuita y si llega a llover, se suspende. Ok. Ya se hizo en varias, hubo varias ediciones. Así que nada, esta es la primera opción que traje para este fin de... Es todo muy cortito y al pie porque, bueno, comida, pero... ¿Entrada libre y gratuita? Sí, entrada libre y gratuita, lo que sí, yo asumo que es más por puestos. O sea, viste, como esas ferias gastronómicas que cada puesto pone su precio. Así que ahí habría que ver, pero la entrada al festival es libre y gratuita. Ahora cada puesto te pondrá sus precios. Bien. Entre las 11 y las 20, sábado 6, domingo 7 allí, frente al Museo Nacional de Bellas Artes, que, dicho sea de paso, además, si quieren darse una vuelta, bienvenido será porque es un lugar maravilloso. Que también creo que es gratis o sale dos mangos. Bueno, che, ¿sabés qué? Elizabeth Karayekov se presenta hoy en la trastienda. Nuestra amiga que ha pasado por acá con su director de orquesta, que ha pasado también por el Twitch, porque salió desde su rosario ocasional, podríamos decir, porque no nació en rosario, pero está viviendo allí. Y también ha venido de otra manera sola, por teléfono, bueno, en fin, un montón de notas hicimos con ella. Nos gusta mucho lo que hace. Ella se mandó con la Big Bang hace un tiempo y con mixtape, sobre todo, empezó a hacer versiones de temas populares, desde The Clash, pasando por Michael Jackson hasta Madonna, por ejemplo, en clave de Big Bang. Tiene mucha onda lo que hace, hay una producción ahí, Big Bang, Big, gran banda, ¿no? Es una definición estética, en realidad, Big Bang, además de que son muchos. Y bueno, está buenísimo. Y va a estar en la trastienda hoy allí, en Balcarce 460, tocando justamente con toda su banda, que, insisto, es digno de ser visto, más allá del sonido, del espectáculo. Es una puesta en escena hermosa, porque tiene el estilo también ese de la Big Bang, ella también, a full, ¿no? Hay como una dinámica de viaje al pasado, a los 50, más o menos, ¿no? Así que, bueno, con mucho swing, con mucho también jazz, algo de pop y rock. Así que, hoy, en la trastienda, esto sí vale unos mangos, no tantos para lo que está todo hoy, 14.000 pesos, ahí en San Telmo, entonces. Lino lugar la trastienda, además. Hermoso, sí, sí, sí. Seguramente puedan ir a comer algo por ahí después. También, güey mismo. Claro. Bueno, ahora vamos a lo dulce. 20.30, disculpa, no te dije eso. Ah, tenés razón. Terminamos de escuchar el programa y se van. ¿Te gusta a vos lo dulce o sos más desalado? Sí, en invierno me agarro un poco más de ganas por lo dulce. ¿Sí? Sí, si no, soy solo de helado, ¿viste? Ah, solamente helado. De chico era fanático el helado. Después me pasó, en un momento era solamente el domingo, y después ya ni siquiera eso. Imagino que la plata haya hecho lo suyo, la economía, pero después serviste como todo. A veces te parece que algo te gusta tanto, y después decís, no es para tanto. En invierno me agarran ganas el chocolatito, por ejemplo, que lo conté el otro día, ¿no? Después de cenar. Después de cenar, me gusta mucho. Totalmente. ¿Y qué más? Me gustan mucho los maridajes, por ejemplo. Me gusta con el mate comer algo dulce. Sí, re. También amargo el mate, obvio, ¿no? Bien amargo con algo bien dulce. Esa combineta me gusta. Claro, sí, sí, sí. 50 y 50. Exacto. Hablando de dulce, también este fin de semana, sábado y domingo, en la rural. Sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos hablado que se estaba haciendo algo, un festival, se podría ya decir, de chocolates y todas las cosas así? Ahora, en esta ocasión se hace una expo cupcakes, las pequeñas madgalenas, por así decirlo. Sí, sí, sí. Todas decoradas. Viste que ahora le hacen de todo tipo, de todos los sabores habidos y por haber, con todas las cositas arriba y todo. Y en esta ocasión se va a hacer una exposición de cupcakes donde vas a poder no solo disfrutar, tipo, saborear distintos cupcakes, valga la redundancia, sino que si te llega a interesar, tipo, esta propuesta va más que nada para esas personas que les gusta más la gastronomía dulce y les gusta experimentar y cosas así. Entonces, también van a poder encontrar muchos locales, emprendimientos quizás, que venden insumos y herramientas y todas las cosas así. Entonces, pueden aprovechar para estoquearse y si no, no les va a cocinar y todo eso, van a poder conseguir los cupcakes que más les guste, de todos los tipos. Debe haber alguno tipo agridulce, alguna cosa así rara también debe haber. Seguramente. La entrada general es de 5.000 pesos, no sé si lo dije, pero es en la rural, en el pabellón ocre, no en toda la rural. Así que, nada, ya ahí tenemos dos propuestas, una así más autóctona, otra más dulce. Sigamos con la cercanía, ¿no? Si tienen ganas, fíjense, se sacan unas entradas para ir a ver personas, lugares y cosas, ¿no? Que está allí, muy cerquita, en el Trato Sarmiento. Y las entradas se sacan a través de la página de la rural, ticket.larural, si no me equivoco, pero se sacan a través de la página de la rural, así no van hasta ahí. Bueno, en el CSK hay otra experiencia inmersiva, dirigida un tanto para los más chicos, ¿no? A propósito de que se vienen las vacaciones de invierno. El principito dentro de esa dinámica. Como parte de la propuesta de arte y tecnología para vacaciones, se presenta, perdón, en la sala inmersiva, una experiencia audiovisual original y especialmente realizada para toda la familia, basada justamente en el libro de San Exupery. San Exupery que ha volado aviones, de hecho se perdió, ¿no? Por acá, y venía mucho la Argentina. Bueno, y esto se realiza, ya se los conté alguna vez, ¿no? A través de Proyecciones 360, un sonido envolvente. Las animaciones y músicas de esta propuesta se hacen meter en un universo en el que los paisajes, las historias, tienen que ver justamente con ese libro famoso, ¿no? Aparecen los animales que hablan con el principito. ¿Lo has leído el principito? Sí. Por ejemplo, aparece la bicha, ahí seguramente, ¿no? Que habla con él también, hermoso libro. Entre el horario de las 14 y las 20 de miércoles a domingos, la actividad es gratuita y no requiere de reserva previa. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Desde el 10 de julio, me estoy adelantando un poco, lo reconozco, desde el miércoles que viene hasta el 28. Tienen bastantes días ahí, unos 18 puntualmente, en el segundo piso que es donde se encuentra la sala inmersiva gratis. Me parece que es una experiencia fenomenal. Si no me equivoco, a Preamal había ido Nelly de Caseros, creo que lo había contado, y me parece que le había gustado un montón. Porque tenía mucho de esto, no sé si exactamente era con la misma temática que lo inmersivo, pero había mucho de eso, de lo sensorial también, ¿no? Sí, si no me equivoco, ahora que lo dijiste, era esa la que dijiste, Preamal, si no me equivoco. Sí, que Luciana Legani era la curadora, justamente, es una fotógrafa que uno ha conocido en Mar del Plata, muy talentosa ella. ¿Qué más? Y yo traigo mi última propuesta, que para mí es un poco diferente, dependiendo de por dónde te muevas también, y cuáles sean tus gustos, porque quizás no es para todos. Este sábado, mañana, a partir de las 19 horas, 7 de la tarde, se va a estar haciendo la noche de las arepas. ¿A vos te gustan las arepas? ¿Las has probado? No, ¿sabes que no las probé? Son ricas. Yo creo que pueden ir con todo. Sí, totalmente. Exactamente. Es comida venezolana, ¿verdad? Sí, venezolana y colombiana. Y colombiana, tal cual. Y en esta ocasión, bueno, este sábado, mañana, se va a hacer la tercera edición de esta noche. Viste que también el gobierno de la ciudad hace mucho la noche de las heladerías, la noche de los libros, la noche de lo que se te ocurra. En este caso es la noche de las arepas y que van a estar haciendo. ¿Viene de antes igual eso? Sí, hace años, hace años. Antes de que exista Macri en la ciudad que pareciera ser como que es antes de Cristo, más o menos, ¿no? Porque hace tanto tiempo que está que, no porque sea Cristo él, obviamente. Pero recuerdo que en la época de Ibarra, por ejemplo, que yo recuerdo que se había inaugurado la noche de las librerías. Era como todo una movida hermosa. Sí, 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 se sigue haciendo la noche de las librerías, si no me equivoco, sobre la avenida Corrientes, que se cierra el paso para el tránsito. Yo fui hace unos años y las librerías tienen muchos, muchos descuentos. Lo mismo pasa con, bueno, esto es lo de la noche de las arepas, que al ser su tercera edición, lo que van a hacer es en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, en Cava, todos los lugares que sean específicamente de comida venezolana y colombiana, van a tener un 40% de descuento pagando en efectivo en los platos en su menú arepero, por así decirlo. Bien. Participan más de 30 restaurantes, así que tienen un montón para elegir. Les recomiendo igual que vayan al Instagram de este evento, que se llama La Noche de las Arepas, así tal cual, para ver qué lugar, porque quizás caes a un restaurante y decís, ay, pero yo vengo por esto y te dicen, acá no nos adherimos. Así que por las dudas, busquen. Esto es un taller mecánico, te dicen. Acá viene el auto, nada más. Le pifiaste mal. Escuchame, bueno, nosotros también tenemos data de nuestro teatro hermoso, acá está toda. Pero antes, le recuerdo una televisiva de Unísono, hay que bancar estos programas porque Inamu hizo un montón por los músicos independientes. Inamu es el Instituto Nacional de la Música. Bueno, te ayuda a grabar discos, a veces incluso vinilos también. Y lo cierto es que Diego Boris está allí. Y tienen su programa de televisión. Su programa se llama Unísono, ha cambiado de horario en el último tiempo, pero por suerte aún está, y le rezamos a que siga, los domingos a las 18, se puede ver. Siempre la temática es la misma, presentar música independiente de toda la Argentina. Y la propuesta es que un conductor o conductora sea un músico o música famosa. En este caso, quien va a estar presentando las propuestas de toda esta hermosa Argentina es Hilda Lizarazu. No, ex cantante, no, o sigue, no sé ahora, la verdad no sé si se dirá o no. Está haciendo cosas con García, justamente, pero no junto a él, con el repertorio de García Hilda. Pero bueno, pasó por Los Enfermeros, Man Ray, Lost Twits, una genia, canta bárbaro. A propósito de nuestros invitados del lunes, ella es fotógrafa también. Por eso le apuesto así, por el famoso fotógrafo francés, no, Man Ray, a la banda. Y bueno, va a estar presentando, justamente, en esta emisión a las diferentes bandas. ¿Qué serán? De la ciudad de Buenos Aires, Decidores. De la provincia de Entre Ríos, Diego Massimini. Provincia de Neuquén, Delta Calibre. Provincia de Buenos Aires, Gabriela Cucci. De Provincia de Córdoba, Perro Flaco. Está, entonces, Unísomo, que ya lleva más de 200 emisiones, con más de 2.260 grupos presentados. Grupos y solistas, ¿no? Obviamente, a eso me refiero a artistas, en definitiva. Así que recuerden, este domingo a las 18 por la TV Pública. Y lo último que les digo es que, recuerden que tenemos un espacio recuperado aquí. Tras la lucha de 17, 18 años de los vecinos. Lo lograron después de un montón. Se ha incorporado el Cine Teatro El Plata a la propuesta del Complejo Teatral Buenos Aires, ¿no? Es decir que, este espacio, que está ubicado aquí en Alberti, entre Fonrulli y Avenida Larrazábal, es un teatro más de los que ofrecen diferentes obras de lo que tiene sede en el Centro Cultural San Martín, ¿no? Ahí forma parte de San Martín, el Teatro Presidente de Alvear, el Teatro Regio, el Teatro de la Ribera. El 25 de Mayo, si no me equivoco también. El Sarmiento, que le acabamos de mencionar, si quieren el fin de semana ir a esta propuesta que decía Luna Rural, se dan una vueltita. Ojo, hay entradas agotadas casi siempre en personas, lugares y cosas, ¿eh? Tengan también en cuenta eso. Quizás tienen que sacar antes la entrada por la web. Que hay promociones con el famoso banco, en el que, bueno, justamente el funcionario de Estudio Negra ha sido presidente también, de otras tantas funciones que hizo en la función pública. Bueno, y este teatro, Cine Teatro del Plata, sigue a full, no se olviden, por favor. Tenemos ahora Las Mujeres de Lorca, por ejemplo, que es una obra dirigida por Nacho Medina y está protagonizada por Ana María Cores, que es una gran artista, actriz. Digo artista, pues bailarina también ella, ¿no? Y, de hecho, hace textos de Lorca allí, con música en vivo y baila también, ¿no? 17 horas, sábados y domingos. Ese es uno de los datos que tenemos. Mientras que los miércoles y jueves a las 19 horas, canción de cine argentino. Dirección Carlos Argento de Milano Samar, con Francisco Pesqueira y Ramiro Petina. Volver al barrio con la canción del cine argentino para reencontrarse con Nini Marshall, como verse con Tita Merelo, reír con Sandrini. Bueno, un espectáculo que trae al cine pensado con música desde el teatro. Miércoles y jueves a las 19. Y les digo alguna más que tiene que ver con el cine. Pasolini Bertolucci, Realismo Social y Poesía. Hoy, por ejemplo, ya no llegan. Sí, llegan, tienen 20 minutos. A las 19, Mamá Roma, Italia 1962. De ese origen y de ese año es la peri. Tiene una extensión de una hora 46, más o menos. Es de Pasolini, con Anita Magnani, Ettore Garofolo, Franco Sette. Y el otro viernes, el 12 de julio, que a ese no pueden llegar tarde, ya no tienen la excusa. A las 19, el conformista. El conformista de Italia, Francia, Alemania. También es una coproducción de esos tres países del año 70. 114 minutos, casi dos horas, con la dirección, como les dije, de Bertolucci. Con Jean-Louis Tintinan, con Estefanía Sandrelli, con Dominique Sanda. Así que eso es lo que tengo. Hay más actividades en el Cine Teatro del Plata. Escuchame. Estamos bien hasta ahora. Vamos cumpliendo con todos los pasos establecidos. Nos quedan las series todavía de Lou. Si tenemos tiempo, vamos a jugar con la película y un binete, por supuesto. Y seguimos con lo que tiene que ver con la llentada. A ver, por ejemplo, si no me equivoco, Gulli grabó algo por allí. ¿Puede ser que pidió a Rick Derrinscher con Blue Boogie? A ver. Está por ahí. Buen fin de loco. Buen comienzo con UFO, ¿eh? Bien, bien. Estás de entrada. Qué bueno eso, che. Me parece maravilloso. Tengo también a Armeni, que ahora sí deja algo grabado. Perdón, escrito. Buenas tardes, ¿cómo andan? Perdón por el escueto mensaje con el tema para la rocola. Pero estábamos liberando sendos tintos rosados y fernetes festejando los 80 primeros jóvenes años de un compañero de la Feria de Parque del Verde. Mirá qué bien. Y bueno, no quería estar ausente, aunque el nivel de sangre en mis venas disminuyó atrozmente, como diría Dolina, imitando a Sábato. Bueno, che. Esos son los que tenemos. Qué bueno que le haya gustado UFO a Akuli. Quiere decir que está escuchando desde que empezó el programa y se dio cuenta, porque ese tema nunca lo nombramos, ¿no? El que suena antes de que saludemos. Y ahora persistimos en la dinámica de acción, que es la rocola. Nico de Ramos había pedido a la genia total de Aretha Franklin. La escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!